¿Nadie? ¿Nadie? No, nadie. No, nadie se quedó arriba. El techo ahí donde están esos güeyes. Se mamó el vato, güey. Está ahí con el cholo. ¿Eh? Pájate. Se hizo. ¡Vá para arriba! ¡Vá para arriba el güey! ¡Vá para arriba el otro güey! ¡Vá para arriba el Jumper, güey! ¡Hola! ¡Ay, yo se pido! ¡Ah! ¡Bájate, bájate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! pinche pendejo que pendejo me meti uno wey que que dejo a su amigo wey pobrecito pinche meco por dos se llama galcita pro wey por eso digo tal vez a ver ahhh ese esta bonito a ver ese wey quien es ese? no el oscar me dijo que estaba en eso wey un dolares no ah what the hola esta chido wey no no esta feo no puta chica no pero si quieres probar al macro wey mejor este comprate un mouse que tenga macro wey te acuerdas como mataba el da KORAS wey ¡Hierda! ¡Jajaja! ¡Lógico! ¡Vamos, bro! ¡Está bien! Cuando uno no se quiere morir se muere Pero cuando... ¡Adiós! ¡Ah, ya llegó! ¡Neta! ¡Sí! ¿Qué van a comer en Navidad ustedes? Se bajó, creo, wey Lomo de res Voy por el carro, wey Lomo de res Lagartijasada, wey Lagartijasada, wey Lagartijas, wey ¿Qué te rías, wey? Un día que el Jumper habla en serio, wey, a la vez Un día que el Jumper habla en serio, wey, a la vez El gato piensa que uno es rico, ¿no? Todos son ricos, ¿no? Ya sé, wey, se ríe, wey ¿Viste que te baño? No, la verga, qué pedo Eh, wey, me siento incómodo, wey No, no te creo, wey Venado y todo el pedo ese Jajajajajajajaja Más sin dinero, grabé Pongerme un pinche reno de santa a la verga Su madre ¿Has visto al Rodolfo, wey? Me va a chingar ese, wey Pues esa nariz, me la voy a chingar Jajaja No, ya, ahhh no, no puedo Por mi cara, la metieron al morgue Ya? Acabó Ya? AH HUEVO, SISKILLS WEY, AH HUEVO De aquí para el real